Hola, ¿cómo van todos? Espero que como yo, Humberto Urán Cadávit, de 29 años, vayan en bicicleta. Sí, yo, un paisa más del barrio Castilla, estudiante de Derecho de la Luz Amigo y auxiliar de Laboratorio de Suelos en Integral S.A. como Ocupación. Les cuento que decidí andar en bici desde este enero de 2015 porque siento que es la clave para mejorar la movilidad de las calles de Medellín y contribuir con mi granito de arena al cambio como ciudad sostenible. También les cuento que mi recorrido frecuente es desde mi casa en el barrio Castilla hacia mi lugar de trabajo en el barrio Córdoba y de ahí para la Luz Amigo, que está ubicada cerca al sector del estadio. Y de allí nuevamente para mi casa. También les cuento que he encontrado en Medellín, además de las ciclorrutas que hay, beneficios para los ciclistas, como el programa Encicla, que es un programa público, además de los parqueaderos que hay para las mismas. También les cuento que los beneficios que en ellas encuentro, que en la ciudad de Medellín encuentro, es la cultura que tienen o que están tomando todos los conductores en la ciudad. Porque siempre son amables y dan espacio para que transitemos entre los mismos. Y bueno, no siendo más, los invito a unirse a la cultura de la bici, porque yo tengo actitud Medellín. Muchas gracias. 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 Gracias.